Los veteranos son hombres y mujeres que por años sirvieron a nuestra patria. Que hoy dejaron de portar su uniforme, pero en su corazón serán soldados, infantes y policías por siempre. Con todas nuestras fuerzas, agradecemos y honramos a los veteranos de la fuerza pública. La seguridad es de todos. Ministerio de Defensa Nacional. Gracias.